Siento este fuego que me quema En esa boca que envenena No me puedo controlar Y pido más y más Y quiero Hoy perderme entre tus besos No me importa si me muero No me puedo controlar Quiero hoy perderme entre tus besos A mí no me importa si no tengo más que eso De tus encantos soy preso Prefiero morirme A que me faltes tú A que me faltes tú A que me faltes tú A que me faltes A que me faltes A que me faltes tú 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 A que me faltes Yeah Siento Este fuego que me quema En esa boca que envenena No me puedo controlar Y pido más y más Y quiero Hoy perderme entre tus besos No me importa si me muero No me puedo controlar Y pido más Y pido más Quiero que te quedes Contigo todo es mejor No, no hay discusión Porque como tú no hay dos Dime que tu boca será mía Mía Porque sin ti no sé qué haría No Siento Este fuego que me quema En esa boca que envenena No me puedo controlar Y pido más Y más Y quiero Hoy perderme entre tus besos No me importa si me muero No me puedo controlar Y pido más Y más Y